Como que no eras tan buena Como me hiciste creer Tu inocencia y tu dulzura Se cambió por dictadura Al hacerte mi mujer Cuando yo te conocí Parecías una santa Y creí en tu risa franca Y en tu amor también creí Y con esa buena estampa Fui muy fácil para ti Y caí, caí Y caí en tu trampa Y caí, caí Y caí en tu trampa Parecías santa Pero no era así Y caí, caí Y caí en tu trampa Y caí, caí Y caí en tu trampa Tu fuiste una santa Hasta que caí Como que no eras tan buena Como me hiciste creer Tu inocencia y tu dulzura Se cambió por dictadura Al hacerte mi mujer Cuando yo te conocí Parecías una santa Y caí, caí en tu trampa Y creí en tu risa franca Y en tu amor también creí Y con esa buena estampa Fui muy fácil para ti Y caí, caí Y caí, caí Y caí en tu trampa Y caí, caí Y caí en tu trampa Parecías santa Pero no era así Y caí, caí Y caí en tu trampa Y caí, caí Y caí en tu trampa Tu fuiste una santa Hasta que caí Y yo 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 caí Yo caí en tu trampa Y mi amor perdí Y yo caí Y yo caí Te entregué mi amor Y yo en ti creí Y caí, caí Y caí en tu trampa Y caí, caí Y caí en tu trampa Tu fuiste una santa Hasta que caí Y caí